¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Los saluda Pablo Vázquez con una entrevista especial, lo que tenemos para ustedes cada semana y en esta ocasión vamos a tener un invitado de lujo que nos va a estar platicando sobre unas clínicas de portero que se van a realizar en ya próximos días, ya estamos entrando al mes de diciembre y con ello pues viene capacitación para entrenadores de porteros aquí en Oaxaca, le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro invitado él es el Yosafat Neftalí, Márquez Garibay Yosafat, pues bienvenido a tu programa y para que nos platiques de esta clínica de porteros que organiza el Club Deportivo MRCI. Sí, pues muchas gracias Pablo por la invitación este igual vengo por la la invitación de la clínica de porteros este MRCI enfocado como tú lo comentas para entrenadores de porteros para la capacitación y actualización de entrenadores de porteros esto ya para el día 20 y 21 del mes de diciembre así que ya estamos entrando Yosafat, pero ¿cómo surge esta idea de organizar? surge en un torneo que nos toca ir a Tlaxiaco un entrenador entrenador de porteros amateur se me acerca platicando si hay alguna capacitación o cómo podría él actualizarse sobre el entrenamiento de porteros y yo por la experiencia que he tenido yendo a cursos o congresos internacionales entrenadores de porteros me acerco a las personas indicadas que fue el profe José María y le comento si abrimos una una clínica de porteros para la capacitación de todas las personas que están cerca de aquí del estado de Oaxaca porque de repente hay mucho surge que es costoso ir a otra ciudad como es Guadalajara la ciudad de México el hospedaje y se abrió y se abrió la oportunidad para las personas aquí en Oaxaca Oye Yosafat el caso para toda la gente que quiera acercarse es tener ser entrenador en sí de porteros o puede ser cualquier gente que esté interesado en esto No, podría ser cualquier persona como en mi caso yo siendo portero activo yo me sigo capacitando porque el día de mañana yo quisiera ser entrenador de porteros y la invitación es para entrenadores de porteros para mismos arqueros que quisieran ser entrenadores de porteros es bueno desde estos momentos actualizarse capacitarse para el día de mañana ser un semillero de arqueros En el caso bueno me decías va a haber gente también ya de mucha experiencia del club deportivo que va a estar en esto de las clínicas ¿verdad? Sí, sí, sí son dos invitados es el profe Collins que es el de casa de aquí de Chapulineros y el profe Jonathan Cruz que actualmente ahorita es el entrenador de porteros de Tuxtla Gutiérrez FC segunda división segunda división oye un poquito de lo que ha sido tu trayectoria platícanos para que también la gente te conozca un poco Sí, bueno yo soy de Guadalajara todas mis fuerzas básicas fueron estudiantes tecos desde mi quinta división quinta, cuarta, tercera sub-17 segunda, sub-20 y primera división de ahí me toca el descenso del descenso me voy a Altamira de ahí me ha tocado salir de casa estar en pura segunda división es en Yagualica en Chihuahua en Playa del Carmen en Zacatecas ahora mi último torneo estuve en Reynosa en segunda división y ahora es cuando me traen acá para Tigres Dorados dices tres meses más o menos lo que tienes acá más o menos tres meses acá en Guadalajara oye por cierto entonces ahorita tú también estás pues alistando ya el suelo para el próximo fin de semana mañana nos toca entrenar y para viajar para el partido del sábado del sábado ya en su momento a lo mejor bueno ya te invitaremos para que nos platiques sobre esto de las clínicas y también cómo les fue a los Tigres Dorados pero bueno vamos a tratar de concentrarnos en lo que son las clínicas decíamos 20 y 21 en la cancha del Deportivo Independiente en San Jerónimo Tlacochagua así es ahí es la sede más o menos tenías cómo va a estar esto de las clínicas algo teórico algo práctico cómo va a estar dividido el horario es de 9 a 2 de la tarde en la mañana es de 9 a 10 y media en aula es algo de aula y de ahí es un break ya después de ahí vamos a cancha a lo que es práctico el primer día es el profe Collins el ponente que es el día 20 el día 21 es el profe Jonathan Cruz que es más enfocado a lo más profesional que es este sub 17 tercera segunda división trabajos específicos ok la gente que vaya necesita llevar algo se le va a otorgar algo se le va a otorgar se le otorga en su inscripción un kit de guantes de la marca Kipper Pro que es nuestro patrocinador es profesional es profesional el guante se le va a entregar una playera de la clínica y nada más porque es ahora sí un cuaderno nada más llevar apuntes y es alimentarse sobre la clínica ok ok todos los que estén interesados donde pueden acudir pueden acudir a la es en en Trinidad verdad en Trinidad de las Huertas Huerto Limonares aquí tenemos miren vamos a darle rapidísimo Huerto Limonares fraccionamiento Trinidad de las Huertas el número es el 204 las instalaciones o las oficinas del club deportivo MRCI así es hay algún facebook si el facebook es MRCI Deportes y el número telefónico de celular es el 614-191-78-85 a ver otra vez es decir despacito para que la gente 614-191-78-85 85 y ahí es directo contigo y es directo conmigo para más informes y para poder hacer la prescripción se puede hacer una prescripción con la mitad de precio de la clínica de lo que es la clínica así es aquí bueno estábamos checando también lo que es ya el banner y dice cupo limitado ¿cuántos están esperando? estamos esperando alrededor de 40 50 personas por el espacio del aula entonces tienen hasta el 15 de diciembre para la inscripción la inscripción ajá y ya pues a esperarlos para el 20 21 de diciembre ya todo listo entonces ya ya has platicado también con el profe Collins sí 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 claro nos sentamos el profe Collins el profe Jonathan y yo y para ver el trabajo que se va se va a elaborar y ya está en marcha todo ya casi por terminar oye y por ejemplo los que no sabemos de portería que bueno nos gustaría también entrarle lo mejor no bueno una vez dijimos estaría muy bueno no digo aprender un poquito también de lo que es ya la portería que vaya que es la posición si no de las más difíciles una de las más difíciles para también el futbolista también habrá algún momento o se ha planeado que sea también como que pues la introducción para algunos chavos que quieran aprender a porteriar ya también estás pensando en eso o todavía no sí claro desde ahorita en esta clínica la primera que estamos organizando el profe Collins maneja eso todo lo formativo ok todo desde estamos hablando desde los pequeños que son de escuelitas hasta un proceso de sub 17 que ahí dan el brinco a lo profesional sub 17 tercera división entonces el profe Collins se está enfocando un poco más a eso que es te puedo decir es cómo caer cómo dar su un paso de apoyo cómo bloquear cómo sujetar un balón todo eso y por ejemplo también para todos los que ya están ahora sí que dispuestos a dar el paso a ser entrenadores cuál sería la recomendación en este caso pues para que se acerquen con ustedes o sea dices tú si tú quieres ser entrenador pero a lo mejor no de portero sino de fútbol en general no es el caso como para que vayan a esta clínica no ¿por qué? porque vamos más enfocados al entrenamiento y acondicionamiento de un portero que esa esa posición es específica ajá por eso tiene su entrenador de porteros entonces sí es más estamos un poquito más enfocados a lo que es la portería y al entrenador de porteros simplemente para que también igual la gente que lo sepa también claramente que va a ser de esta manera 20 y 21 para todos los que también están pensando qué es lo que necesitarán ¿tienes ahí algún costo o algo así o todavía no se están manejando esto de los precios? en los informes más bueno más informes es con la señorita Alma ok en el costo es un costo nada más de recuperación como te comentaba que son un par de guantes keeper pro este su playera de la clínica es nada más un costo de recuperación ok entonces nada más sería con la señorita Alma en los números o conmigo sería eso y para todos los que quieran viajar a lo mejor de repente medio complicado esto de ir hasta Tlacochahuaya ¿habrá algún transporte? sí, sí, sí claro que sí va a haber un transporte va a haber un punto de reunión está por definirse para ver dónde si viene mucha gente de fuera dónde se hospedarían y ver dónde nos podríamos acomodar y de ahí vamos a Tlacochahuaya a Tlacochahuaya o sea ida y a lo mejor y las traen a la capital oaxaqueña para que entonces no hay pretexto amigos para que todos vayan y participen en esta clínica de porteros la verdad muy interesante bueno hemos tenido la oportunidad también de platicar infinidad de ocasiones con el profe Collins un hombre que sabe y muchísimo de portería y bueno también ahora que tenemos el gusto de conocer a Yosafat bueno pues también ahí vas a estar tú presente sí, claro apoyando ahí al profe Collins y al profe Yolata bueno pues una vez más la invitación por favor Yosafat para que todos asistan bueno primero que nada se comuniquen con nuestros amigos de lo que es la clínica de porteros una vez más el teléfono por favor sí, es el 614 191 78 85 y pues la invitación para todos los entrenadores porteros hasta los mismos porteros a la clínica de porteros MRCI bueno huerto limonares 204 fraccionamiento trinidad de las huertas ahí están también los informes y todos los que se interesen bueno pues pueden acudir ahí y ya lo saben 20 y 21 en el estadio deportivo independiente de San Jerónimo Tlacocha Guaya pues muchísimas gracias Yosafat y mucha suerte que vayan todos los porteros y también por cierto ya el fin de semana allá en Río Grande en Río Grande nos toca sí, primero Dios traer el triunfo para estar en la final con sea Pumas MRCI o estudiantes o estudiantes así es pues muchísimas gracias Yosafat suerte y bueno te esperamos acá para que nos platiques a ver cómo va todo esto si se puede antes ya tienes ahí más o menos la lista de todos los que van a estar presentes en las clínicas y ya después pues nos vamos a dar una vuelta en la clínica de porteros hasta aquí la entrevista de MBM Deportes se despide Pablo Vázquez nos vemos por cierto ya mañana viernes por la tarde vamos a tener toda la información de lo que está sucediendo en la liguilla mientras tanto que tengan bonita noche MBM Deportes